Y sé que con mi cierre aquí terminó nuestro cariño Uy, 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 uy Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor ¿Queréis que de mil veces, muy fácilmente, te olvidaréis? Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Y mi ser, porque los besos que yo te daba se meten por el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podré olvidarlas ¿Qué sabe remontar? ¡Muy malo! ¡Viva! ¡Vaya yo! ¡Viva! 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 ¡Esta es una bruja linda nombrada!